La denuncia es uno de los principales trámites que deben realizar los ciudadanos que se ven afectados por un delito. En el año 2013 las denuncias de robo por sorpresa aumentaron en un 25% respecto al año 2012. Existe otro trámite que muchas veces se confunde con este y es la constancia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Véalo en la cápsula educativa. La constancia es la descripción de un hecho que afecta a la persona y que se hace con el fin de poder realizar un trámite posterior. Se trata del primer paso. Es un servicio que ofrece carabineros a la comunidad y no se trata de una obligación legal. Por ejemplo, en el caso de un accidente vehicular, usted debe dejar la constancia en carabineros para algún fin posterior, por ejemplo, llevarla a un seguro. Lo mismo ocurre cuando se extravían los documentos de identidad o de pago, cuyo bloqueo debe hacerse con el Servicio de Registro Civil e Identificación o con bancos y casas comerciales respectivamente. La denuncia, en cambio, es la descripción de un delito penado y que carabineros presentará ante los tribunales de justicia. Se iniciará así una investigación judicial. Esto ocurre cuando una o más personas fueron víctimas de un delito penado por la ley, ya sea robos, hurtos, agresiones o asaltos, entre otros. La denuncia ante carabineros no exime a la víctima de realizar el respectivo bloqueo de sus documentos donde corresponda. Una vez constatada la denuncia, carabineros presentará el hecho ante los tribunales de justicia o los organismos especialmente creados para ello, por ejemplo, el Ministerio Público en el ámbito penal, para iniciar la investigación correspondiente. Ninguno de estos trámites tiene costo económico.